buenas tardes este hoy es el segundo día de la entrevista sé que no creo que bloguee hace rato no sé voy a chequear este pero este es el segundo día que tengo la segunda entrevista y este ya estoy aquí estoy bien tarde no tarde para la entrevista pero pensé que iba a llegar como unos 20 30 minutos más temprano pero no llegué 15 minutos más temprano sólo me voy a esperar voy a relajarme un ratito porque ahora sí me puse muy nerviosa creo que esta entrevista es la más difícil para para mí porque es este voy a hablar con la gente de hr es este son personas que son las que miran como soy para ver si calificó para el trabajo son son más este un poquito más arriba de la persona que me hizo la entrevista ayer y éste ahorita voy a hacer este esos ahora sí ya estoy se me nota en la cara que estoy súper con miedo pero decirme suerte por favor yo sé que para es para cuando ponga este vídeo este ya va a ser yo creo hasta lo mejor ya voy a tener el trabajo ojalá 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 que lo agarre este este porque realmente necesito chicos de verdad lo ocupo ahorita ojalá que ya lo ya lo tenga si no pues este voy a hacer vlogs el día que no lo agarre pero ahorita ya me voy a bajar y ya voy a este a hacer eso ok guys so see you guys later y luego les platico cuando llegue el carro ok bye buenos días este hola hoy es viernes enero 8 y hoy es el cumpleaños de mi de mi de mi baby jose este ahora este le voy a hacer su cumpleaños este bueno es su cumpleaños no le voy a hacer su cumpleaños pero le voy a hacer su party nomás decidí hoy hacerle un este un pozole y este ya sé que la tienda miran atrás la bolsa de winkle y este voy a hacerle un pozole y tengo buenas noticias creo que les había dicho ayer que tenía mi ayer fue que les dije que iba a tener mi mi interview y ahora me mi hermana me habló y este me dijo que sí que agarre el trabajo pero todavía ella me dijo pero todavía no me ha hablado a la manager para confirmar y todavía no me ha hablado para ir a empezar a hacer like like y no todo el proceso so yeah i'm happy about that pero creo que me voy a poner más esté contenta cuando ella me hable la manager y me diga este que que agarre el trabajo creo que ese es una base la confirmación más este más estable pero pues sí um yeah i got my i got the job guys um i'm so happy i'm really really oh my gosh you know how happy i am for that um my daughter's here